Con el sabroso repertorio chichero de los choferes de combi, este es el estreno sobre ruedas de la primera y única orquesta del Perú, conformada, escuche bien, por los operadores del Metropolitano. ¡Para el reporte semanal, somos Limason! No, no es un disfraz, es su uniforme de trabajo. Son los conductores de la línea troncal del Metropolitano que al día atraviesan 17 distritos de Lima, desde la estación Matelini hasta el Naranjal. Ya puedes estar contenta con tu maldad, has descubrido al hombre que te amó y que todas las noches tu amor te dio. ¡Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación! Muchos no creen, ¿no? Pero ahí están los muchachos, cada vez superándose, aprendiendo un poquito más lo que es la música. A un comienzo eran pues algo de siete, ocho más o menos, y de ahí se fueron integrando más, ¿no? Porque fuimos descubriendo más talentos. Y yo estuve buscando talentos, acá se... Ah, usted es el que inició esto. Sí, entonces estuve buscando talentos y no encontraba. Y le decía, Cupita, ¿sabes cantar? Cupita, ¿sabes tocar algo? Me la pasé así como dos años. ¿Dos años? Sí, dos años, bueno. Hasta que poquito a poquito fue interesante. Lo que pasa es que son medio saco largos estos, compadre. ¡Ah! Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Para Reporte Semanal, ¿qué es tu grupo musical? Limason, de Limaví S3, El Metropolitano. ¡Claro que sí! Hasta hoy, el millón de usuarios del Metropolitano desconocía que el motor y motivo de los responsables de llevarlos a su destino era el talento escondido de ex-choferes de combi y de coaster a los que tuvieron que cambiarles el chip. ¿Qué eres? ¡Operador! ¿Ya no eres? ¡Chofer! ¿Ya no eres? ¡Chofer! ¿Qué eres? ¡Operador! ¿De qué? ¿De dónde? De Limaví S3. ¿De qué? De Metropolitano. Bien, muchachos, bien, vamos, vamos, vamos. No me corran, no me corran, muchachos. Suave nomás, a 60 por hora. No estamos en la calle, no estamos en el transporte tradicional, estamos en el Metropolitano. Hombres que tenían hasta 30 kilos de sobrepeso y que al dejar la informalidad de las combis y sus cuatro horas de sueño al día, también formalizaron al amor de su vida. Amor, después, mira de cuánto tiempo, 23 años de casado. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido con nuestras hijas, me quiero casar contigo. ¿Aceptas? Sí, se casaron ante la seguridad y confianza que un Metropolitano ofrece como testigo. ¿Ustedes me quieren decir que han llegado a su boda en Metropolitano? Sí. Sí, hemos llegado en Metropolitano. Esa ruta no existe, pero el Metropolitano llegó con nosotros hasta el Parque de las Aguas. Señora, usted estaba así con su vestido, hermosa, pero bajando del Metropolitano. ¿Quién iba a creerlo? Sí, no creía yo, pero bajé del Metropolitano. Fue la estación nupcial, tantas veces postergada, de 21 operadores del Metropolitano. Fue el día que doña Mercedes Noriega esperó desde aquella tarde de 1993 en el terminal de la legendaria Chama, Todomarsano, Caminos del Inca. ¿Qué bonitos ojos tienes? Eso fue un amor a primera vista. ¡Ah! Cuénteme, ¿cómo fue eso? Ah, según que trabajaba antiguamente en una empresa de transportes, la conocía ella. Su mamá era la que nos daba, vendía, vendía, pensión daba, y ahí la conocía ella. Jorge Luis y Mechita se pusieron la papeleta del amor. Era el inminente romance del chofer de combi y la chica del menú. Hoy, 23 años después, dos hijas y un nieto, fueron los abuelitos más felices en el matrimonio civil masivo del Metropolitano. Ahora tenemos más tiempo de estar reunidos con mis hijas, la bebé, pasamos más juntos. Tenía que trabajar todos los días, de lunes a domingo. Ahora ya no, ahora trabajo de lunes a sábado y domingo descanso. La formalización va también con el formalizar su familia, darles una estabilidad emocional a la esposa, a los hijos, y que si algo les pasara a ellos, pues no las desamparen en una situación de informalidad que sería la convivencia. Ni siquiera los cantantes de bodas se salvaron. Cuatro integrantes de Limazón también dieron el sí a las madres de sus hijos. Tengo 40 años trabajando en transporte público y me da orgullo de trabajar acá en Metropolitano porque nos da calidad de vida. Fue Jesús León, ex guitarrista de Los Destellos, que rinde homenaje al pastor Iván Cruz, vistiendo su mismo look, quien descubrió el talento escondido de los ex choferes de combi, otrora llamados Bestias al Volante. Él necesitaba esa guitarra y yo gustosamente se lo regalé para que él practicara y haga un repertorio, pues lo que nosotros hacemos, y ahora ha dado frutos, porque ahora él tiene un gran repertorio, lo que es la cumbia, toca música criolla, de todo. El personal que se porta mal en el grupo se lo separa, se lo congela. ¿Por qué? Porque acá somos la imagen de la empresa. Mi ilusión es integrar acá a mis compañeros. Muchísimas gracias. ¿Qué manejaba usted antes? Bueno, yo burro, caballo, llama, todo un poco, todo un poco. ¿Qué ruta hacía? No, toda mi vida mi carrito. Gracias acá me aprendí a manejar carro grande. No hay que ser la verdad. Yo acá aprendí a manejar carro grande. ¿Ahora es colectivo? No, mi carro, mi carro, mi taxi. Eran choferes, taxistas y cobradores de combi. Eran hasta el 2010, cuando la experiencia del transporte masivo colombiano transmilenio se replicó en Lima, cambiando la vida de hombres y mujeres. ¿Qué hacía antes usted, Milagro? Transportista siempre, manejando, sí. ¿Qué tipo de auto manejaba? Eh, combi, camioneta rural y tipo coaster. ¿A combi? Sí, en transporte público. ¿Renegaba en la calle? También renegaba. Conmigo, que él cobraba conmigo. ¿Cuántas horas trabajando en las combis en las calles? Hace tres años usted. 14, 16 horas. Matadazas. ¿Y hoy cuánto maneja usted? Me doy el lujo de trabajar ocho horas. Gracias, adiós. Es como haya sacado la tinca de los trabajos, ¿no? Imagínate, me pagan por manejar. Hola, mi nombre es Milagros Espinosa y soy operadora de bus alimentador de Limavías Express. La mayor parte de su vida, Milagros Espinosa manejó una combi. Ganaba al día entre 80 a 120 soles en la ruta todo aviación Salamanca-Chorrillos. Uno de sus recuerdos más tristes sobre ruedas fue manejar su combi embarazada, pues no tenía que comer. A raíz que entre el Metropolitano a trabajar, a incursionar acá en la vía expresa, desaparecieron muchas rutas. Entre ellas la que yo estaba, ¿no? Porque cruzábamos la Matelini. Nos quedamos sin trabajo, sin tarjeta de circulación. Y ahí me quiso llorar. Y mira, y sin saber que gracias al Metropolitano yo iba a estar acá. Ella es la reina de Limavías. ¿Esta es la caña? ¡Uh, caramba! ¿Qué es lo que se encuentra profesional? Como Milagros, Cintia Soldería, antes llamada la rompespejos o la vikina, cambió la combi, su herencia familiar, por un sueño que, como chofer, parecía lejano, ser profesora de matemáticas. Se gana bien, pero el que quiere ahorrar, el que quiere tener algo en la vida, nunca lo va a tener si sigue ahí. Ay, Dios, por quererte, por amarte, por decirte, ¿no? ¡Dicen! ¡Ah, mi cariño, amor! ¡Ah, mi vida! ¡Ay, nunca, pero nunca, mi abandono está en mi vida! Nuestros mismos colaboradores, operadores de bus, quienes tenían alguna afinidad por la música, se han ido juntando y nosotros les hemos dado empujón, consiguiendo a un director musical, organizándole las reuniones y así es que ha formado la orquesta Limazón. Cuando los conocimos en el patio sur del Metropolitano, estaban en pleno concurso de danzas típicas. Era la inversión humana que el mismísimo expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, reconoció en su reciente visita al Perú. Y vino Bill Clinton, te comento, fue justamente para ver el trabajo que hacemos nosotros. Hacemos todo un trabajo de cuidado del medio ambiente. Tenemos huertos de hidroponía, en los cuales les enseñamos a nuestros colaboradores y sus familias a desarrollar el tema de la hidroponía, que es el tema de la alimentación sana. Hay 400 personas trabajando directamente y ya llevamos 6 años haciendo este trabajo. Antes podía sentarme hasta 30 días sin ver a mi familia. Ahora, desde que soy instructor del Metropolitano, disfruto más tiempo con ellos. Es mi gran familia, mi cuarta bebé, son mi motor y motivo. Motor y motivo que mueve al sistema de transporte más utilizado por los peruanos. La inversión en el talento humano, la ruta Expreso 1 para una vida mejor, a un giro de timón. El que sí va a desfilar por nuestras mesas este 28 y 29 de julio es...